Bien, nos encontraremos con Yamilia Canales y precisamente estamos en el Centro Cultural El Faro donde hay muchísimas actividades para todos los vecinos. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo va? Hay muchas actividades, sí. ¿Cuáles son ellas? Cuéntame. Lunes tenemos bordado, corte y confección, guitarra, tenemos teclado, tenemos folclore, canto, percusión. Muy bien, bueno, muy completo también. Sí, la verdad que sí. Cuéntame, ¿qué hay que hacer para ser parte de alguno de estos talleres? Mandarme un mensajito o venir directamente a Ascuenaga 3245, traer fotocopio del documento, llenar una planilla que es de salud más que nada y nada, y empezar. Qué lindo, bueno, hay de todas las edades, ¿no? Aquí, vecino. Sí, tenemos desde los 5, 6 hasta 85. Impresionante. ¿Y esto es totalmente gratuito? Totalmente gratuito, sí. ¿Qué dice la gente cuando se anote, cuando ve sus primeros logros en cada una de las disciplinas que dan? Se van contentos, muchas de las actividades para adultos, como ahora que tenemos bordado, los usan como herramientas de trabajo, así que nada, está buenísimo eso. Ayuda en la economía del hogar viene muy bien, me imagino, acá se capacitan y pueden después afuera ejercitar todo esto. Tenemos mucha gente que viene de corte y confección, que tienen sus talleres de costura y arreglan y todo, y vienen reagradecidos, porque acá arrancamos con las bases y vienen a preguntar. ¿Son emprendedores? Sí, la verdad que sí. Va a ayudar mucho. ¿Qué respuesta hay en la comunidad? Porque todo eso después vuelve, los mismos vecinos se capacitan y lo ponen en práctica en los barrios. Sí, sí, la verdad que sí, vienen y decís, esto me hice yo, o por ejemplo, hay muchos que bailan, hay muchos que cantan, y vos decís, guau, lo conozco desde que es así chiquitito y de repente está cantando. ¿Eso genera identidad que es tan importante o no? Sí, lo que tratamos nosotros es de que tengan como un proyecto de vida, por lo menos yo, que tengan como un proyecto de vida. Saben que acá cuatro horas están haciendo algo. Contenidos también. Sí. Por último, ¿cuántos años tiene este lugar? Cumplieron 16 años. Felicitaciones, vamos a recordar la dirección por si alguno quiere venir. Dale, Ascuénaga 3245. Muchas gracias y felicitaciones por todo lo que hacen. Muchísimas gracias a ustedes por venir.